Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy vamos a ver un patronaje de un vestido de niña. Voy a trabajar en la talla 1 y es el vestido número 8. Vamos a la acción. Bueno mis amigas, este es el modelito que vamos a trabajar en la talla 1. Lo importante que la telita sea a raya para que resalte este modelito. Para esto tú haces las líneas bases, haces la línea A y la línea de lomo y voy a trabajar en esta hojita referencial en la talla 1. Aquí están las medidas, la talla 1 y empezamos. De la línea A vas a bajar 21 centímetros que es el talle. Bajas 21 centímetros. Vamos aquí a hacer largas las líneas, vamos a trabajar espalda y delantero. Y el largo de falda es 22 centímetros, vas a poner 22, igualito a los lados, 22. Ese sería el largo de la faldita de la niña. Igualito lo hacemos acá. Acá lo alargamos un poquito y listo. Ahora, vamos a poner de la cintura hasta acá porque recordemos que la faldita lleva en la parte de abajo este encarrujadito o este volado que lleva encarrujado. Entonces, vamos a subir, para esto vas a subir 7 centímetros, sube 7. Así, y vas a unir estas líneas, sube 7 y unes. Ahí. Entonces, esto va a ir de acá para los vuelitos, ¿sí? Ahora, en la de la cintura voy a subir el costado de la talla, tiene 10 centímetros. Subes 10, subes 10. Estoy subiendo 10 centímetros. Y vamos a unir y de esta manera sacamos la línea B. Entonces, ya tenemos la línea A, la línea B, la línea C y la línea D. Ahora, en la línea B vas a poner la cuarta de busto o de pecho, es 11 centímetros. Y acá abajo vamos a dejar de 17 porque sale una faldita como que un vestido en A. 17 centímetros y lo único que hace es esto así recto. Nada más. Ahora, en la línea A vas a poner extensión de escote, 7. Vamos a poner el medio ancho de espalda, que es 16, la mitad sería 8. ¿7 o 5 centímetros? ¿7 o 5 centímetros? 5. Y medio ancho de espalda, 8. Caída de hombro, 1 centímetro. Y vamos a hacer, este sería su hombro, ¿sí? 1 centímetro bajas aquí. ¿Ya? Ahora, igualito acá, 8. Ese es el medio ancho de espalda, 8 centímetros. Y aquí vamos a hacer la sisa. Vamos a coger la reglita, la sisa de 0 a 1. Que es esta, la más pequeñita, de 0 a 1, espalda. Justamente este. Entonces, aquí coges y haces esta sisa. ¿Ya? Está la sisa. Y recordemos que como es el modelo, ¿sí? Tiene como solamente el corte así, como fuese un escote recto y con tirantes. Nada más. Entonces, para eso, tú vas a poner, de la línea A, vas a bajar 6 centímetros. De la línea A baja 6. De la línea A baja 6 centímetros. Este es el número 6. Y vas a hacer esto recto, allí. Ahora, en esta parte de aquí, vas a dejar 6 centímetros también. Y esto lo sacas acá, ahí recto. Pierdelo aquí en la sisa, ¿sí? Aquí en la sisa. Lo pierdes ahí y esta es la parte de la espalda. En la talla 1, ¿sí? Aquí lo subes, ya sabes, un centímetro. Y lo vas a perder aquí. ¿Ya? Esta es la parte de la espalda. El delantero es igualito, solamente que un poquito más arribita el escote, ¿sí? Entonces, vamos a patronar ahora la parte delantera. Bueno, mis amigas, tú vas a cortar. Busca una telita así de rayitas para que quede bien. Pones costura, uno, uno, uno al costado y uno acá abajo. Y el delantero, esta es la parte de la espalda. Y el delantero, solamente que el escote, ¿sí? Lo dejas ahí, ¿ve? Al filo. No lo vas a dejar costura, sino que le dejas acá al filo. Y solamente costura dejas acá, y acá, y acá abajo. Nada más. Y ya tenemos el, la parte de la espalda y el delantero. Ahora, para hacer este lacito, ¿sí? Ya lo tenemos hecho, ¿cierto? Te voy a anotar aquí de cuánto debes hacer lacito. Te voy a anotar para que no vayas a, a veces solo diciendo, a veces uno se olvida. Es mejor anotar. Para hacer este lacito, tú vas a hacer de catorce por doce. Catorce por doce. Ya está incluido costuras. ¿Un rectángulo? Sí, no tan, sí, un rectángulo. Sí, un rectángulo de catorce por doce. Tienes que poner entre tela para que quede tiesito. Y esta tira sacas una cosita así y la haces así. Ya está hechito. Le pones entre tela para que quede tieso. Ahora, para los tirantes, porque aquí lleva los tirantes. Para hacer los tirantes, este es para hacer el lazo. Lazo es con Z, ¿no? ¿Lazo con Z o S? Bueno, lazo. Para hacer el lazo, no estoy segura si es con Z o S. Bueno, para hacer este lacito. Ahora, para hacer el tirante del vestido, vas a hacer quince, ¿sí? Por seis. Para hacer los tirantes. Aquí voy a poner tirantes. Tirantes. Quince por seis. Dos piezas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo tengo cortado, pero no le he cortado quince. Voy a cortarle quince. Quince. Por seis. Y ahí lo voy a cortar. Aquí ya quedan las dos. Ahí está, tijeras de papel. ¿Qué cogí? Aquí vamos. Ahí está. Dos tirantes. Quince por seis. Le coces. Y le vas a dar la vuelta. Y ya está. Ahora, para el vuelito de acá, para el vuelito de acá, tú vas a cortar, ¿sí? De nueve por ciento o dos piezas de cincuenta y seis, cincuenta y seis, ciento doce. De ciento catorce total, porque aquí está añadido, ¿verdad? Ciento catorce total por nueve. Para el vuelito de abajo, ciento catorce por nueve. ¿Sí? Entonces ya está incluido costuras, costuras y costuras. Ya está incluido costura. Entonces, esto le coces, haces tu dobladillo. Y acá, voy a pasar puntada larga para encarrujar. Y vamos a armar el vestidito. Listo. Vas a coser los tirantes. Una vez cosido, lo planchas. Retiras a un centímetro, le coces. A un centímetro, le coces a los dos extremos. Una vez cosido ahí, vas a coser el costado de los dos lados. Vamos a coser. Y después pasas overlock o pasas zigzag. Coses ahí. A los dos lados. Tiene un vestido, un amor de vestido. Es para uno. Talla uno. A los dos lados. Este modelo no es complicado, es sencillito para que tú puedas hacer. No te vas a demorar. Es un modelo bonito que tú puedes hacer. De unos retacitos de tela. Puedes hacer, puedes aprovechar. Hasta con medio centímetro, hasta demasiado. Ahí está. Ahora voy a pasar overlock. Todo esto, todo el contorno. Todo el contorno. Voy a pasar la sisa. Todo overlock. Para después solo virarle con la máquina y coser así. Nada más. Ya. Una vez pasado overlock o le pasas zigzag y vamos a doblar acá al filito. Coges ahí un centímetro y vas a empezar a coser ahí. Así que. Cosas ahí. A un centímetro. De esta manera vas a hacer todo el contorno. Aquí en la sisa, ¿qué haces? Viras. Viras al filo. Al filo. Sí. Ahí lo viras. ¿Y se puede hacer así para los adultos? También. Para los adultos también. Sencillito y rápido. Aquí no estás poniendo ni sesgo perdido ni nada. Solamente viras, pasas ahí y ya está. Vas virando acá. Bien. Allí. Llegas acá. Igualito. Viras y de esta manera terminas hasta el otro extremo. Acá para que no te vayas a coger tus deditos. Cógele con la puntita del alfiler. Lo puedes sostener. Tiene que estar ya hecho el dobladillo. Vas a pasar acá dos puntaditas seguidas. Así separaditas. Dos puntadas largas para que tú jales el hilo. Pero antes de eso tienes que tomar la mitad. Haces un piquete la mitad y vas a jalar. Entonces esto es para encarrujar. Coges los hilos acá y jalas. De esta manera. Es poquito, no es mucho. Tampoco no es mucho el encarrujado. Y entonces una vez hecho esto vas a acomodar. Vas a poner costado con el costado de acá. Vamos a poner costado con el costado la costura de tu vestido. Y donde está el piquete. Aquí está el piquete en el otro costado. Ahí está el piquete. Y repartes bien bonito el encarrujado acá. Toca jalar un poquito más. Repartes así bien bonito. Que quede igualito. Ahí está. Entonces ahí voy a amarrar. Y de ahí repartes bien bonito el encarrujado. Y vamos a coser. Ya una vez encarrujadito. Repartido bien bonito. Entonces vas a poner aquí. Vamos a coser aquí. Sacando los alfileres para que no me vaya a lastimar. Ahí está bien bonito. Y ahí coges y vas cosiendo por acá a un centímetro. De esta manera coces todo el contorno. Porque ya está sujetado en la mitad. Ya está agarrado en la mitad. Entonces vas cosiendo. Así de esta manera hasta el otro extremo. Todo el contorno. Bueno mis amigas ya lo terminé. Ya está pasado verlo todo. Ahora vas a pegar aquí. Aquí va el asito. Le veo ahí centrado. Y lo vas a agarrar a mano. Este pedacito lo coges aquí a mano por dentro. Y listo. Entonces ya estaría el vestido de la niña terminado. Lo rematas bien. Bien ajustado. Y listo. Aquí súper sencillo. Fácil. No te demoras. Un vestidito que lo puedes hacer rapidito. Sencillito. Y muy práctico para cualquier talla. Puedes hacer este modelo para cualquier talla. Y ya tenemos este vestidito en la talla 1. Y sigue compartiendo los videos. Ya sabes. Puedes hacer súper rápido, sencillito este modelito. Para todas las tallas. Chao. Bendiciones. Agradecimientos.